Por las calles de un lugar Míjate arriba una nube Su ganta de granizado Corre y se ampara la gente La niña a pie de un calzado Repala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dicen las gotas Tolón, tolón, tolón Arrojo tu cumplan, arrojo tu cumplan Arrojo tu cumplan y a la triva que va Por los charcos, un paraguas Un paraguas, un paraguas Mira que te vamos a amarse la vida Y a la triva que va Arrojo tu cumplan, arrojo tu cumplan Arrojo tu cumplan, que bueno están los chacos Por los charcos, un paraguas Arrojo tu cumplan, que bueno están los chacos Arrojo tu cumplan, que bueno están los chacos Te lo dije Manolo, la party Llorando en el rosario Por las calles de un lugar Se busca esa muchachada Viendo la roda en barra Este es Siloési y Fundación Nueva Luz Con la variedad del Boulevard del Río Acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica En la ciudad de Santiago de Cali 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 ¡Gracias!